¡Momento de permiso de presentar Cumbia Chacanamera para todos ustedes, Fuente Fiebra! ¡El abuso de Miguel Ángel Ayala y el abuso de... ¡La Cumbia! ¡Interpresional! ¡Ahora 15 profesores! ¡Ay! ¡No tenga, Eduardo! ¡ Ingeniero, Ingeniero, Ingeniero! ¡Ya me quiero! Espaces mí, te voy a sorprender ¡Deberías en limón! ¡Deberías en limón pelea! ¡Deberías en mi ser! ¡Dejaste el dolor! ¡Mata a ti un querer! ¡Te necesito! ¡Oh, tengo mejor de ti! ¡Vocero feliz! Déjame ya, déjame ya mujer, ya me cansé de estar contigo, ya me cansé Déjame ya, déjame ya, déjame ya, déjame ya, yo lo quiero, A tu beso, a tu beso, en el amor Déjame especialmente, amén de nuestro amor No mereces, no mereces el amor Empezaste el amor, no cantes mi querés Te dices si,cemé con ti No seas feliz, dejame llegar No escoher me águero No se pague, es profundo ¡No! 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 Te quiero en mi corazón Así como he nacido No puedo darme la palabra de amor Para ver que no sea su canción Por eso te quiero en mi corazón Y nunca más te liberaré El cariño que me interesa Para ver que no sea su canción Vida mía De tantos años lujos De nuestra ilusión de amor Hoy solamente nos queda llorar y llorar Llorar y llorar Por ella, por ella Por llanto y por dolor Para los amigos de seguridad Siempre trabajando con ellos Es incluso un tremendo saludo para ellos La gente de seguridad Venga, venga Venga, venga Ya no quiero ser Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga En un momento Es tanto amor, es tanto amor 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 Es tanto amor Es tanto amor, es tanto amor Es tanto amor Que me tiene loco Y no me deja vivir tranquilo